Amigos, ¿cómo están? Hoy, chacos, han salido los Icon Swaps Y bueno, hay bastantes Este... Bastantes combinaciones que podemos hacer En estos Icon Swaps Y yo, como siempre, todas las reviews las voy a hacer De estas cartas Empezaré con Enrique, la primera, seguramente también a Xavi Lo voy a subir en un rato, así que si es nuevo Por aquí, te invito a que lo suscribas Ahorita soy en Twitch también, así que también me puedes seguir En Twitch, que vamos a tener todas las reviews Igual, escenme en los comentarios, si quieren que haga Review de Javi, Review de Stoikov Que es la carta que podemos elegir ahorita Cafú también, que Cafú lo podemos elegir todavía cuando termine Que son en 3 semanas, más o menos Y bueno, básicamente están estas elecciones también Este cannaval, que aún no podemos ver sus stats Y nada, hay una buena Conjugación que pueden hacer algunos, que es elegir La versión De Icono Medio Prime Y Titian Rigg, que no es tan malo tampoco Pero bueno, igual decimos en los comentarios Que van a hacer ustedes, chacos Y bueno, vamos a ver si Titian Rigg Que pide 6 tokens Que no está nada mal Tiene medio y medio 1.88 Titian Rigg, 4.4 De hecho, mi causa 90 de ritmo, que no está nada mal 89 de aceleración 90 de sprint 91 de remato 83 de fuerza de tiro, que no está nada mal Velocidad Y Tiro decente, ¿no? Vale lo que sería Titian Rigg Muy normal también Acuérdense que también están en Mark Freshback Que ahorita veremos de esa comparación El pase 88 de vicio bastante bueno 82 de sprint Interesante Titian Rigg, 89 de pase corto 76 de pase largo Que se lo mata un poquito Pero Tiene estilo Efecto 90 también Que se ve interesante Y ahora vamos a lo importante Titian Rigg 63 de balance 88 de agilidad Un poquito Nyei Más la altura Muy Gareth Bale, ¿no? 89 pase Perdón De control de balón 89 de reacción Buena como suena El buen regate 80 de cabezazo 83 de energía No tiene salto Fuerza 80 para ese Titian Rigg Hola Fernando, ¿qué tal? Así que Bueno Vamos a ver qué tal Titian Rigg Chaco, que se ve en una cartaza Interesante Pero como digo Se queda un poco corto Pensando ya en otras cartas Y nada Igual vamos a ver Cómo va este Titian Rigg Lo que juego Seguramente van a verlo Que lo he jugado en Twitch Si es que no me dicen Ese Twitch Está en la descripción Y si es que son nuevos En este canal Por favor Decime en los comentarios Qué review le gustaría que haga ¿No? Tienen todas las reviews En mi canal Chaco Siempre la va a tener por acá Una carta de Titian Rigg Que le están regalando Que pagar química Está bastante bien Pero valdría la pena De extremo De delantero Este Titian Rigg Vamos a ver qué tal Que es una carta Interesante Como digo Pero vamos a ver Qué tal Este Titian Rigg Uy Tití Titian Rigg A primer gol Golazo Fácil Yo también soy Susten con causa Qué golazo De Titia Qué bien Rigg Qué buen gol Qué buen gol hay Golazo en Titia Rigg Bien Rigg Qué buen posicionamiento Tiene Buen posicionamiento Tiene Rigg Qué golazo en Rigg Qué puto golazo en Rigg Tiro colocado Maravilloso Maravilloso El tío de Rigg Qué Tiene Rigg Chaco Qué bueno es Fiesta La beba La beba La beba Uff Tití Era buena esa Gol de Rigg Vamos Buen gol Buen pase Tití Qué golazo De Tití Con todo perfecto Golazo Buen gol ahí Tití Uh se cacha maldini Se cacha maldini Tití Golazo Bien Rigg Bien Rigg Buen gol ahí Bien Rigg Bien Rigg Bien Rigg Bien Rigg Golazo de Tití Titi Rigg Titi Titi Rigg Come on Tití Vamos Tití 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 Vamos Chaco Tico Tití Qué golazo de Tití Calioso Tití Golazo Golazo Tití Arriba Bueno amigos Conclusión de este Tití Rigg Es una carta buena Hay que decirlo Igual Solo elegiría este tipo Si estoy empezando el juego Subirá el review de Tuliso No lo sé Porque tiene muy poca energía Prefiero ir por Kahn Que está más barato Incluso también Habiendo de Tití Rigg Chacos Ah también van a eliminar a Kahn Habiendo de Tití Rigg Creo que es una carta Que es buena Sí Pero ya para la sensación Del juego Me parece una carta Muy normal No es una carta Que tiene bastantes cambios Avenger Por ejemplo SBC Te va a ir mejor Seguramente Si lo sabes utilizar Ni mal Ni qué decir Yo creo que es una carta Que lo usaría como delantero Sí o sí Como extremo No lo usaría este Tití Rigg Opinión personal El pase de Tití Lo sentí bastante bueno Muy buena carta Sobre todo Sí Pero es una carta Que también para girarse Es muy pesado O sea Es más o menos Como Gareth Bale Hasta un poquito más pesado Que Gareth Opinión personal Yo la verdad Yo la verdad No elegiría a Tití Incluso Eligiría el Sobre 83 Antes Que a este Tití Rigg Iría por algo mejor En verdad Este Para mí lo mejor Que puedes elegir Es el Cafú Y seguramente Los sobres También Opinión mía O Licono Prime Por ejemplo Que está en el SBC Que te puede salir Al menos Tití Rigg Prime Que debe ser Mucho mejor Que este de acá Opinión mía Chaco No me haría Tití Rigg Igual es una muy buena Carta Pero si van a animar SBC Yo me haría Animar mil veces Ben Gier Me haría Ben Gier Incluso Alessandrini Te va a rendir Bastante bien Que es Tití Rigg Es muy bueno Pero opinión mía No elegiría Este Tití Rigg Tití Rigg Chaco 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 Seguramente También se va a venir 4x4 De hecho Mi causa Velocidad Una velocidad Muy normal Le vamos a poner Elit de Tití Rigg En velocidad Más el Boita Que tiene Es muy pesado Diojota O Neymar Freshback Para el C Diojota delantero Y Neymar extremo El tiro si lo sentí Bastante bueno Sobre todo El tiro colocado Que aquí es Tití Rigg Es una barbaridad Le voy a poner yo Elit de Oz Al menos algo ahí Para el que le ponga Igual le falta Fuerza de tiro Con la zurda también Pero el tiro colocado Es muy bueno Muy bestia De Tití Y más ahora Con la atribución del juego El pase del IET Que es un buen pase Pero normalete Un delantero Tiene más velo Si hay que ser Eso si es verdad Cualquiera En movimientos Una carta muy pesada Chicos Hay que decirlo Muy pesada De Tití Muy parecido a Auga Muy parecido a Bale Un poco más tío Que Bale Yo le voy a poner Seguramente La vas a poner Con motor No me fue tan mal Tengo que decirlo Pero Una carta que no va a durar Ni un mes En verdad Yo le voy a poner Oro 2 En ese regate De Tití Muy pesado Físicamente fuerte Le cansa Se cansa un poco Es cierto Pero es fuerte De ti Le vamos a poner Oro 2 Es una muy buena Carta Chacos Y los Icon Swaps Yo no lo recomiendo Personalmente Es bueno Si es buena La carta de Tití Pero como digo Siento que hay cartas Que son Mejores En verdad Que le ponemos Sinti En Rí Yo la voy a poner Oro 1 Me parece que Si te gusta De ti O eres fan De Tití Ve a comprar Lo que está 300K Y seguramente Seguirá bajando Espero que sea Ustedes a revivir Lo más importante Suscribanse Este canal Si es que no lo están Y decirme por ahí Que revivir Le gustaría que haga No solo De los iconos Sino también De los jugadores Me faltan algunos Juegos de la Champions Así que sí Me comentar Que opinan ustedes O que cartas Le gustaría que suba Si le gustaría que suba Javi Espero les guste esta review Y nada Seguramente nos vemos Después chicos Cuídense mucho Y seguramente Nos vemos hasta la próxima Adiós